La piratería no es uno. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.tvasteka.com Apaga tu tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.tvasteka.com Apaga tu tele. Te lo repito última vez. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.tvasteka.com Apaga tu tele. Apaga tu tele. Apaga tu tele. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.